hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a darle respuesta a un inconveniente que suele suceder en windows y es cuando nuestra barra de tareas desaparece y cuando vamos acá abajo vuelve y aparece en este caso vamos a tomar como referencia windows 11 que podemos hacer en ese caso entonces que lo que vas a hacer es primero que todo ir a los ajustes en los ajustes vas a ir aquí donde dice personalización donde dice personalización vas a ir a la parte donde dice barra de tareas das clic y hay una opción en la parte final aquí en esta parte donde dice comportamiento de la barra de tareas vamos a buscarlo acá acá comportamiento de la barra de tareas seleccionamos y noten aquí está accionado que dice ocultar automáticamente la barra de tareas entonces sencillamente lo deseleccionas y listo ya tu barra de tareas ya no se va a mover innecesariamente sino que va a estar va a estar más estable entonces mírala acá y ahí tu barra de tarea va a estar completamente estable ya no se va a ocultar innecesariamente entonces de esa manera solucionas este problema de cuando tu barra de tarea en windows 11 se oculta sin que tú lo desees no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares y además recuerda activar la campana que está donde te que está cerca donde te suscribes para que recibas nuestro contenido nuevo rsc y y y y y y y